No hagas esto si quieres cuidar tu glándula pineal. No comas alimentos procesados como frituras, grasas trans, dulces con altos niveles de azúcar. El azúcar ha demostrado influir negativamente en la glándula pineal. Uso de aparatos tecnológicos como el celular. La luz de estos aparatos afecta el metabolismo de la glándula pineal, generando un estado de alerta y vigilia, sobre todo en horas de la noche, que es el horario natural de descanso del organismo. Recordemos que la glándula pineal tiene como funciones controlar los ritmos circadianos del sueño y vigilia. Te recomendamos limitar su uso en horas de la noche. 3. No te escondas del sol. El sol estimula la segregación de melatonina, hormona clave en los procesos del sueño del organismo. Hemos visto en esta época que las personas trabajan todo el día, limitando su exposición natural al sol. En consecuencia se pueden presentar problemas del sueño. Lo recomendable es tomar el sol antes de las 11 am y después de las 2 pm. 4. Bebidas alcohólicas o cigarrillos. Estas sustancias son nocivas para la salud en general, pero estudios han mostrado el daño en la glándula pineal, al ser sobreestimulada en distintos momentos. Como podemos ver, la glándula pineal regula el sueño, y al estar sobreestimulada en distintos horarios ocurrirá un desequilibrio, presentando insomnio y otros problemas del sueño. 5. Evitar el fluoruro. El fluoruro contribuye a la calcificación de la glándula pineal. Podemos encontrar el fluoruro en el agua. Es importante usar filtros caseros de agua para limitar su ingestión y favorecer el cuidado de la glándula pineal a largo plazo. Si te gustó este video te invito a compartirlo, a suscribirte y activar la campanita. En la descripción de este video podrás encontrar más información sobre la glándula pineal. Hasta pronto.